hola chicos y chicas ya estamos aquí me ha llegado un paquetito os lo dije me encantaron los trabajos de graciela dije este yo lo voy a hacer y ya me ha llegado ya sabéis que yo no salgo mucho de casa lo pido casi todo por internet entonces cumplo las palabras de gra yo no salgo a gastar me lo traen a casa lo siento gra vi estos jaboncitos blancos que son de leche de almendra de una marca que no la vamos a mencionar que se ponga bien conmigo como dice una que yo conozco no ahora en serio compré estos paquetitos se me ocurrió hacer los jaboncitos que nos enseñó hacer graciela y los quiero hacer para dar un detalle a mi familia en casa veis son blanquitos llevan la palabra grabada pero no es muy muy no está muy pronunciada pero la vamos a quitar lo como la vamos a quitar por mirar vamos a calentar una cucharita de metal vale con las que nos tomamos la leche y vamos a pasarla por encima de el nombre esta es una forma de quitar el relieve hay muchas más podéis coger con un cuchillo liso y directamente cortar por por encima podéis poner mechero directamente y luego pasar la cuchara también lo he visto como calentando el jabón y pasando un poco algo liso para que simplemente se borre las letras y nos quede liso vale hay muchas formas yo empleado está ahora lo que le vamos a hacer es decoupage evidentemente con esta servilleta de las mariposas no sé si os acordáis que ya os hice un trabajo una botella maravillosa craquelada pues encontré estos restitos de mariposas y dije madre me van a quedar preciosas y así ha sido hemos puesto he hecho varias vale aquí lo vamos a hacer con la servilleta esta servilleta es un papel un poco raro ya os lo dije es que hace como un brillo como si fuera un papel seda vale es una pasada está esta servilleta la compré en festivo ya sabéis que tengo varios holes de ellos que me mandan unas servilletas preciosas voy a poner cola de decoupage encima del jabón vale bien extendido y luego colocamos la digamos la imagen como prefiramos varios ya como nosotras queramos porque la podemos poner del derecho del revés da igual o sea lo puedo poner en horizontal o en vertical vale entonces yo esta mariposa que es enorme digo pues la voy a poner en una sola pastilla jabón mirar qué bonita queda queda divina o sea la verdad es que me ha encantado es un poco complicado como podéis ver grabar con una mano y trabajar con la otra o sea es complicadito porque no tenía el trípode para aguantar la cámara el teléfono y la verdad es que me costó un montón chicas de verdad yo tengo unas ganas de terminar ya de arreglar el taller que lo tengo lo estoy arreglando y como voy poco a poco pues así vamos bueno vamos a hacer otro este le voy a poner es que he hecho varios vale con láminas de seda esta es una lámina de seda que comprendí pinto de lo hace ya tiempo vale y la es papel de seda digamos las láminas de arroz vale la lámina de arroz normal y le vamos a hacer exactamente el mismo trabajo esta vez le pongo la cola abajo aunque no hiciera falta es para crear una película entre la imagen y el jabón como nos dijo graciela si nos limpiamos las manos por abajo esto durará más pero claro al llegar a la imagen que tenga una película vale que separe el jabón de la imagen le pasamos él el pegamento por encima empleo estoy empleando ahora el de el mod post vale pero podéis emplear el de american decor podéis emplear con la de carpintero con un poquito de agua vale con un poquito para que si es muy espesa para que resbale para que no sé no sea fácil de untar si con la escolar pero bueno pensar que la cola escolar todo es más fácil de que se vaya pero bueno vamos a hacer una cosita que bien en un vídeo que me gustó mucho para terminar de proteger el jabón vale vamos a darle veis he puesto esta me encanta esta os acordáis la puse en la botella de las flores en el último trabajo que os dije no se va a ver bueno pues ya he encontrado donde si se va a ver luego también emplee una lámina soft que también compré en dipinto de blue que la emplee para la botella de las flores de jovanka art os acordáis de estos pajaritos los veis pues lo vamos a centrarlos como veis es complicado con una mano y tenerme paciencia por favor un poquito de paciencia vamos a colocar bien los pajaritos donde queramos que estén ubicados a mí me ha gustado más que estuvieran uno centrado pero más tirando hacia un lado vale o sea esto ya cada cual a su gusto vale podemos pasar como veis el dedito muy suave por encima y ya hacemos que la lámina se vaya pegando con la cola que hemos puesto abajo y luego lo mismo vamos a pasar lo que es la cola o el pegamento el decoupage el modpodge o lo que empleéis para pegar las láminas por encima darle bien mirar que las que lo que es el veis que yo partido el papel con las manos a propósito para que todo quede bien bien pegadito los bordes han de quedar muy bien pegados porque cuando nos lavemos las manos a la primera de cambio no se tienen que levantar han de estar bien pegadas vale yo he mareado la perdiz como veis y he puesto bastante cola y ya de paso un par de capas porque así aguantan más mirar qué lindo ha quedado me encanta mirar al final he hecho unos cuantos más evidentemente no los voy a poner aquí con una servilleta de limones aquí he mezclado con una servilleta de varias tonalidades de flores también le he puesto pan de oro veis le he puesto pan de oro lo que no se me ha grabado simplemente puesto un poco de cola y he pegado la lámina de pan de oro así como yo quería y ya está no es foil pero podéis emplear el foil os irá más cómodo y yo he empleado esto que era lo que tenía el papel de oro mirar qué lindo qué lindo veis esto ya brillan veis que ya brillan porque ya les he puesto la protección para veis que me adelantado vale cogemos laca de uñas de esta transparente y se la vamos a pasar por encima y esto va a crear una película más más gordita para que el jabón nos dure más también se puede hacer con el tridimensional el tridimensional también hace una capa gruesa y entonces eso hace que nos dure más y entonces yo quería probar con la laca de uñas porque en el tridimensional que tengo ya me queda poquito con empleado un montón me encanta y voy a probar con la laca a ver qué tal va yo me quedo un jabón los demás los voy a regalar mirar qué bonitos han quedado no me digáis que no molan un montón me fui de feria me fui a un mercadillo de un pueblo cerca de casa y mirar que me compré bueno que me compré no que compré para regalar son unos unos monederos que hace una artesana del mercado que es con tela esta tela como veis es típica mallorquina de aquí de mallorca de la isla de mallorca y cogí en tonos diferentes no sé cuál me gusta más de verdad la amarilla la turquesa la azul la roja luego está el rojo este teja con un poquito de marrón y esta lila hoy la lila y rosa qué linda es por favor bueno la cuestión que no que me lío que las compré y he pensado que para regalar los jaboncitos pues los voy a meter en una bolsita y a cada uno le voy a regalar uno a mi hermana a mi madre a mi otra hermana a las hermanas de gollo a su a la cuñada a todos voy a hacerles un detallito a mi hija mayor que ya ya vive fuera de casa entonces ya le tengo que hacer un regalillo entonces mirar qué detallito más cuco no me digáis que no son bonitas las bolsitas mirar hay de diferentes tamaños porque como esto se hace con telas coges el trozo de tela que mejor os vaya le ponéis una cremallera y listo no tiene mucha historia pero las telas me gustaron mucho y yo no tengo máquina de coser mirar qué lindas bueno espero que os hayan gustado os voy a pasar unas fotitos de todos los jabones para que los veáis bien y me despido hasta el próximo tutorial que será el próximo martes ya lo sabéis si hago algún trabajo entre medias os lo colgaré facebook la comunidad de youtube un besito